Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal, y hoy tenemos el mercado raro, pero tenemos muy buenas noticias, porque Tardano se ha movido, increíble, o sea, Tardano ha hecho que estoy aquí, existo como Teruel, madre mía, Jesús. En fin, bien, vamos a dar un repaso rápido, no va a ser un vídeo largo, va a ser un vídeo más bien corto, esta mañana ya me he pasado bastante para ello, porque tenemos webinar, ahora tenemos webinar para los alumnos, y claro, como nos vamos a tirar ahí tres horas, es lo que hay, es lo que hay, hay que ahorrar un poquito de espacio en este y hay que hacerlo un poquito antes. Pero bueno, vamos a ver las cosas más importantes del mercado, Bitcoin todavía no está pasando lo que tiene que pasar, Ethereum está sufriendo hoy un pelín, no es que esté haciendo una caída tal, pero bueno, no está como estaba, por ejemplo, a la mañana, y bueno, y lo dicho, Tardano se ha movido, o sea, esto es tremendo. Y luego, hay una pregunta que me ha hecho Romina en el grupo, sobre el tema de si ahora Bitcoin sale disparado, qué va a pasar. Así que bueno, vamos a comenzar, y lo vemos. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, madre mía que tengo aquí, la mesa llena de cosas, tengo, es el IC de los drones, ay Dios mío, a ver cada uno en su tiempo libre, ¿qué hacéis cuando no estáis tradeando? Pues haremos algún programita de esos, porque empecé a grabar unos programas que quería hacer, pues mientras cuando salgo en la bici y por ahí, pero es que ahora hace un frío de cojones para salir en bici y estar grabando esto, entonces no es plan, ya cuando vuelva a la primavera, retomaré esa idea, porque creo que está guay, ir hablando un poco de todo, de cada proyecto, de la economía general, de experiencias propias, muchas cosas, pero bueno, cuando he estado con la bici o cuando me voy a volar, o el drone que me persiga con la bici y hacemos el gamba un poco, porque esas cosas, hacer el gamba, eso se me da de maravilla. Entonces, bueno, me preguntaba Romina, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo afectará a las altcoins si de repente ahora Bitcoin empieza, ya termina de rematar este movimiento y comienza una onda 5 un tanto impulsiva? Bueno, de momento, las ondas que hemos tenido, ninguna de las dos ha sido impulsiva, es decir, aunque hemos tenido algún día, aquí del 9,85, aquí pues la primera prácticamente fue la más grande, el 7,90, sí, el resto ya son más pequeñas, y aquí, bueno, pues esta es la que tuvimos más grande. No ha sido demasiado impulsiva, pero sí que es cierto que al principio, cuando arranca, pues las altcoins sufren. Hay que estar atento ahora, desde ya, es decir, si tú vas a planificar un movimiento, estaros atentos desde ya, a ver qué altcoins son las que están aguantando mejor, ¿vale? Incluso si están por encima, tipo Bank, tipo, están por encima de Bitcoin, incluso el propio Cardano, da narices, pero bueno, no es un ejemplo, ¿vale? Las altcoins que estén de moda, evidentemente, y sobre todo, cuando arranque Bitcoin, las altcoins que hayan tenido una gran pérdida, ¿vale? Son las más chungas, y las que menos hayan perdido son las que luego van a meter el pepinazo antes. Entonces, esas son las que hay que vigilar, es decir, cuando Bitcoin salga para arriba, que altcoins se quedan en verde o en plano, ahí en cero, en menos uno, en más uno, ¿vale? Las que tengan grandes pérdidas, evidentemente, es porque el dinero ha salido muy rápidamente para entrar, es decir, puede, suele pasar muchas veces en altcoins de moda. Hombre, tal y como está el tema metaversos y tal, me extrañaría que lo hiciera un maná o un cosas así, ¿no? Pero nunca se sabe, ¿vale? Porque pasó con los NFTs, como he dicho esta mañana, pasó con las defis y salió el dinero, fue al rally de Bitcoin y cuando volvió a entrar en los NFTs, de los NFTs salió el dinero, ¿vale? Aquí, aquí, ¿vale? Después de todos los NFTs del verano, aquí, cuando inició este rally, salió todo el dinero de los NFTs, que quedaron en juegos y tal, y cuando subió, se fue a Bitcoin. Bitcoin, ahora ha empezado a irse el dinero al metaverso. Entonces, a lo mejor, cuando tire para arriba, sale del metaverso, se va a Bitcoin y cuando vuelva, vete tú a saber dónde se va, ¿vale? A lo mejor tenemos, yo que sé, la moda de... no sé, no voy a decir tonterías, que ya digo bastantes. Entonces, bueno, de momento Bitcoin no está cumpliendo, no está rompiendo esta línea que tenemos que romper. Está tonteando, ahí justito, en la línea de tendencia. A ver si empezase a separarse de ella, pues bueno, por lo menos ya sería un primer indicio, igual que ha hecho otras veces. Cuando rompió esta, ¿vale? Pues se separó y luego ya tiró hacia arriba. Cuando rompió esta gigante que... la famosa del año pasado, ¿vale? Que estuvimos siguiendo, ¿vale? Cuando la rompió, pues estuvo tonteando hasta que... y luego ya salió disparado. Entonces, este... es el que... con efecto especial... es el que estamos esperando. Porque este otro... que es este... es el que parece que ya ha sido, a no ser que sea este... y tengamos que caer y digamos, hola, ¿sabes? Idiomas para todos. ¿Sabéis? Que bien se me dan los idiomas. Hago eh, un, un... A mí cuando llego a un idioma y me dicen, ese es fácil de aprender. Tiene... Ocho vocales. A, E, I, O, U, un, 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 un. Digo, hostia, ya le hemos cagado. Pero bueno, procuro... procuro ir a aprender donde voy. Me encanta aprender de todo el mundo. E, entonces, bueno, de momento hemos hecho este movimiento así más o menos lateral. Aquí estamos lateralizando en realidad. Hemos hecho este pequeño Pikachu, pero sigue este movimiento. Estamos en el mismo punto, con lo cual estamos lateralizando de alguna forma. E, estamos acumulando dinerito en esta zona porque tampoco ha bajado el volumen. Es decir, el volumen no está mal. Si lo vemos, ¿vale? En todo este tiempo, ¿vale? Desde... incluso está mejor que en algún puntito. Intermedio. Pero bueno, que estamos en un volumen medio. Que no ha cambiado absolutamente nada. Desde todo este volumen que hubo aquí. Un poquito al arranque. Y ya está. El resto del volumen es... Este es un volumen medio que no está mal. Si lo miramos en semanal, ¿vale? Sí que podemos observar que desde que hubo esa caída. Pues bueno, poco a poco el volumen ha ido perdiendo interés. Pero bueno, al final, más o menos, ahí se mantiene una media. Vamos a ver esta semana cómo la terminamos. Estamos a jueves y, bueno, pues el volumen es un poquito rancio. Ya podía subir un poquito más para, bueno, pues decir, oye, que no está tan mal. Vamos a ver cómo termina. Pero todavía quedan un par de días. Mañana es viernes. Vamos a ver si este viernes resulta que es uno de esos viernes súper guays. Es porque la bolsa, las bolsas, esas, las bags, las, no, los stocks, las bags son las bolsas de llevar, los stocks. ¿Qué ha pasado? Pues que, bueno, pues un poquito... Vamos a ver dónde está. Joder, ya me he pasado, me he pasado, me he pasado. ¿Qué? ¿A dónde vas? Ah, no, que sí que no lo tengo aquí. Madre mía, cómo estoy. Yo decía que por mucho que los busco no las encuentro. Está en otra lista. Entonces, bueno, el Nasdaq, ¿vale?, que a nosotros nos da bastantes buenas pistas, se ha portado perfecto. Es decir, ha llegado a la zona de soporte y se ha puesto a rebotar. Si empieza así, bien, ¿vale? Igual que hizo aquí, llegó a la zona de soporte y empezó a rebotar poco a poco y, bueno, pues otro máximo. Yo creo, ¿vale? Yo creo que es lo que van a hacer las bolsas. Ni más ni menos. Ah, ya ha tenido el castigo de esto, de la pandemia, ahora resulta que tenemos aquí otra cosa. Vamos a ver que no vaya más y que por lo menos durante unos días nos dejen reposar para luego volver a caer y luego reposar. Y esa volatilidad de lo que se hablaba el vídeo del domingo, ¿vale? Nueva York. Nueva York hoy, pues un poquito... Tenemos el día del día uno. Lo tenemos retrasado, la cotización. No sé por qué. Pues necesitaría la de hoy. Vamos, dámela de hoy. No sé lo que ha pasado hoy en Nueva York. Estoy ciego. Pero sí sé lo que ha pasado en el SP500, que también ha ganado un 1.69. Es decir, fijaros cómo funcionan dejarlas. Por eso muchas veces me decís, joder, alguno cabe en el cachondeo. No se ven los números o tiene muchas líneas o ya. Pero es que las tengo y yo sé por qué las tengo. Mis gráficas están para que las entienda yo. Si las quieres entender tú, pues hay una cosa muy fácil que puedes hacer para entender mis gráficas. Es bastante sencillo. Te vas a la página de CryptoSharks, compras el curso de trading y vas a ver por qué todas esas líneas las vas a entender absolutamente todas y hasta vas a ganar dinero. Ya te lo digo yo. Entonces, esa línea, que no es ni más ni menos, que fijaros, que viene desde mayo del 20, toque aquí, cuasi toque aquí, toque aquí y justo ha venido, la ha tocado con la media de 100. Bueno, no ha llegado a la media de 100, ha llegado a la línea. Y ha hecho ¡pam! Está para hacer una vela de abrazo, de ¡uy, cómo te abrazo, cómo te quiero! Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno para el mercado. Entonces, eso nos da una visión posible de que podamos meter un pepinazo en breve. Estamos en la parte también de acciones tokenizadas acumulando cositas, cositas muy majas. Ahora lo vamos a ver. De momento vamos a volver a Bitcoin, que es el que nos interesa. ¿Vale? Y yo sigo... A ver, mi ascendencia vasca es la que me machaca, yo lo sé, muchas veces. Entonces, yo sigo pensando que tenemos que venir aquí, ¡pam! Y como poco, volver a tocar la media de 100 para hacer un doble suelo y ya tirar para arriba, ¿vale? Eso es lo que yo sigo pensando. No sé, yo creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, mañana pasado, antes del lunes tiene que estar hecho para seguir el camino. Que al final el camino resulta que es abajo porque nos vamos a tomar por culo y se hundan y se va toda la mierda y tenemos que irnos aquí a este soporte o a este soporte en la línea de tendencia con la media de 200. Pues también será un... pues ya está. ¿Vale? Pero lo importante que es que tengas una estrategia para las dos cosas que puede hacer. Y es lo que yo digo siempre. Yo, sabéis que soy un fanático de la liquidez. Evidentemente, hay veces que estoy en un 75% de liquidez, veces que estoy en un 50% y hay veces que solamente tengo un 25% de liquidez. Dependiendo de cómo esté el mercado. Si me preguntáis, ¿cómo estás ahora? ¿Qué no? Estoy al 50% de liquidez. ¿Vale? Un poquito menos, sobre el 40%. ¿Por qué? Porque hasta que no tome, hasta que no pasemos esta línea de aquí, la de los 58, 900, no me dice nada. ¿Vale? Que por lo menos ya me diría que llegamos aquí. Y si perdemos esto, pues quiero tener liquidez suficiente para poder comprar. Ya está. Que no, que ese dinero no va a ningún lado. No os preocupéis, es que en el mercado cripto todos los jodidos días hay oportunidades. Todos, absolutamente todos. Entonces, es lo que hay que... Es lo que hay que ver. Pero para eso, lo que tienes que hacer es informarte bien, formarte bien y currarte los gráficos. O sea, decir, esto es una profesión, esto es un trabajo. No os penséis que esto es un cachondeo, que ah, aquí. A ver, cuanto más experiencia tienes, menos tiempo le dedicas. Y yo lo que os digo, o sea, no miréis las gráficas, de verdad. Y no os cequéis en veniros aquí arriba y me pongo en gráficos de 15 minutos. Y fijaros lo que habéis sufrido, los que estáis en gráfico de 15 minutos, desde que ha empezado el día hoy, la cantidad de velas que habéis estado siguiendo. Nos vamos a la mierda, uy, venga, que nos vamos para arriba, nos morimos, venga, que subimos arriba, nos morimos todos otra vez. Y ahora nos vamos para arriba. Ostras, no vale la pena, ¿vale? Focalizaros en un espectro un poquito más amplio, mientras no tengas mucha, mucha, mucha conocimiento de las monedas en las que yo digo especializaros en algunas criptos y os irá mejor. No vayáis a futuros y con muchísimo cuidado, ¿vale? Bueno, Cardano, Tardano, nos ha dado una sorpresa hoy, muy bien, creo que ha habido alguna noticia que lo ha impulsado. Joder, por fin, una noticia impulsada a Cardano, porque tela marinera. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos llegado a una zona de sobrecompra en una hora y, bueno, pues tiene que reposar un poquito. Es normal, tendrá que hacer aquí banderita o lo que sea para intentar seguir luego a atacar los 1.75 y ya la zona que tenemos ahí de resistencia, ¿vale? Porque ahí llega la primera, está de 1.75, parece tontería, pero es que fueron estos apoyos que hay aquí, ¿vale? Entonces, entre esta mecha, esta y esto que hay aquí, pues, ¿veis que aquí también fue resistencia? Pues entonces, pues ahora le cuesta un poquito, es normal, pero justo bien porque técnicamente ha parado donde debía de parar, ¿vale? El cruce de 50 con 200 le hace muy buen favor. Ahora, vamos a 4 horas para verlo de otra manera. Vamos a hacer doble clic aquí para que se nos ajuste. Entonces, ¿qué pasa en 4 horas? Pues que tenemos este punto de apoyo aquí, ¿vale? Tampoco es que sea muy importante, ¿vale? Pero esta zona, pues puede ser una pequeña resistencia. ¿Dónde está la importante? Para mí, ¿vale? Vamos a ir atrás para que lo veáis. A mi modo de ver, aquí, en los 1.89. ¿Por qué? Porque hubo un apoyo aquí, porque hubo un apoyo aquí que nos mandó muy arriba y este nos mandó muy arriba. Aquí, bueno, pues fue una zona de apoyo, pero los cuerpos se apoyaron más bien en esa zona. Y que, bueno, aquí hubo resistencia. Resistencia inicial y otra resistencia posterior para antes de venirnos abajo. Entonces, me interesan mucho las zonas que hemos probado y nos han mandado al carajo antes de todo esto. Entonces, esta zona del 1.90 o tal es importante. Entonces, bueno, vamos a ver si conseguimos. De momento, zona a batir y zona que estaría muy bien en 4 horas, ¿vale? Vamos a hablar de 4 horas, pues sabéis que me gusta el trading en 4 horas y es la media de 200. Yo creo que cuando venga la media de 200, posiblemente se nos vendrá un poquito abajo y al menos a la zona en la que estamos ahora. ¿Vale? Por este cierre de aquí, este apoyo de aquí, ¿vale? Por estas zonas, ¿vale? De los 1.75, precisamente, será donde tenga que caer. ¿Qué pasa? Que donde estamos ahora hasta esa media de 200 tenemos un 8% que en futuros, por lo menos, es muy, muy rico. Y en no tan futuros, en presentes, también es muy rico. Esa zona nos llevará a una zona de sobrecompra de 4 horas en la que también tendrá que reposar un poquito. Y, bueno, pues luego ya veremos si sigue. ¿Por qué? Porque en diario, en diario tiene todo el sentido del mundo que por lo menos llegue aquí hasta el 50%, ¿vale? ¿Veis toda esta zona? Donde estuvo aquí tonteando, 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 que al final perdió. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que ven y llegue hasta esa zona. Eso significaría lo que hemos dicho ahora en 4 horas, ¿vale? O media de, esta media de 200 en diario también, ¿vale? Un 86, un poquito antes, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿qué vuelve a caer? Pues bueno, ya lo veremos, ya veremos qué hacemos o qué no hacemos con Cardano. Pero es un muy buen objetivo para los que estamos dentro. Yo estoy dentro, evidentemente, ya lo sabéis. Y, bueno, pues a ver si sigue subiendo. ¡Y podemos soltarlo! Porque es muy pesado. Y yo, como he dicho esta mañana, cuando lo suelte, no, 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 no. O sea, para Hall, sí, ¿vale? Evidentemente para Hall, sí, pero para Trade, no, bueno, porque es que es desesperante. Cuando piensas que ya estás abajo, vuelve a bajar, y vuelve a bajar, y vuelve a bajar, y vuelve a bajar, y no, 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 no. Yo no quiero eso, necesito más dinamismo, estoy muy loco, ¿vale? Ethereum, lo que decía, está sufriendo un poquito, esta vela es un poquito más sufridora. No debería perder esta zona de los 4.525, no molaría, ¿vale? A ver, que si se tiene que venir otra vez a la zona de los 4.000, pues bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Pero no estaría bien. Entonces, yo creo que lo que debe buscar es, después de haber hecho un máximo ascendente, ¿vale? Igual que en esta zona buscamos los mínimos ascendentes, aunque esto no cumplió mucho, pero bueno. Pero si lo ha cumplido el máximo, pues bueno, pues un mínimo que no pasase de la zona de 4.336, y a partir de ahí vuelve otra vez arriba. Pero, ya sabéis, esto es un mundo cripto y es complicado, es bastante, bastante complicado. Entonces, posiblemente la media de 50, mañana, cuando suba, pues es posible que se vengáis a apoyar en ella. No sé si luego irá para arriba directamente o qué hará. Pero, por ahí van los tiros. Tenemos en el mercado, quería que veiéramos un poquito el mercado de acciones tokenizadas, porque nuestros amigos de Amazon, Amazon, han subido ahí un poquitito, ¿vale? Yo de momento no estoy acumulando Amazon, estoy acumulando Facebook, estoy acumulando varias, ¿vale? Facebook sí, porque creo que va a dar una muy buena oportunidad, fijaros dónde estamos. Vamos hasta esta zona de los, tengo en 2.86 y en 2.50 y pico, también tengo, vamos a ver en la parte inferior, 2.54, 2.86, y ya he comprado en 3.10, y posiblemente tenga otra compra en 2.95, ¿vale? Más o menos en esa zona. Creo que puede ser una zona interesante. Vamos a marcarla, ¿vale? La de 2.95, 2.86, ya me he perdido, aquí, vale, es aquí, 2.85, 2.92, me vale. Estas son las compritas, bueno, tenemos 2.54, vale, y luego, pues habría que poner otra intermedia. Ya sabéis que yo divido mucho las compras, pero bueno, la primera la he hecho en 3.10, ¿vale? Que lo sepáis, ¿por qué? Porque pienso que a lo mejor se frena donde está, si mañana se dan la vuelta, vale. Si sigue cayendo, todo esto son oportunidades, el metaverso de Facebook, lo que no es momento de comprar una caída, y si la hace grande, pues oye, pues quiero aprovechar esa oportunidad. Si no la hace más grande, ya estoy dentro, y punto, pero está, a partir de ahí, que tire. Si veo algún momento de compra, pues ya lo veré, pero sí que las voy a acumular. Evidentemente, dentro de las farmacéuticas estoy, BioNTech, Moderna y Pfizer, y en NVIDIA, por supuesto. Dentro de poco voy a entrar en AMD también, porque claro, evidentemente, si estás en NVIDIA por el metaverso, en las tarjetas gráficas, pues también, no solamente por el metaverso, sino las tarjetas gráficas se utilizan para minar. Pues también hay que estar en AMD, hay que estar en los dos, porque los dos van poquito a poquito subiendo, vale. Son mis apuestas, y bueno, de momento la de NVIDIA me está saliendo de maravilla, las cosas como son. Y, por cierto, hoy ha hablado, estaba Borja comentando algo del tema de Celnex, porque son los instaladores de las Wi-Fi, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo, bueno, y los que ya lleváis tiempo en el canal, ya sabéis que yo aquí tengo, jeje, hasta en este momento compré Celnex. No la he soltado, hubo un momento que tuve soltado una pequeña parte, pero bueno, luego recompré, y la verdad es que tengo una buena media, y es que Celnex, desde ese momento aproximadamente hasta el momento de hoy, ha dado un 79%, estamos hablando, en menos de dos años, en bolsa. Eso es un mundo. Es una muy buena inversión, en cualquier broker que tenga acciones de bolsa lo vais a poder comprar. Aquí esto fue la crisis del bicho, esta fue la crisis posterior en la que no hay dinero, ¿qué hacemos? El 5G necesitamos que salga, ¿vale? Y empezaron a salir otra vez obras. De hecho, si vais por Madrid, imagino que en las grandes ciudades pasará, y los pirulís, en Madrid tenemos el pirulí este de Radio Televisión Española, si os fijáis cómo han cambiado ya la marca de todas las antenas de telecomunicaciones que hay, en todas pone Celnex. Entonces, de verdad, tened en cuenta esas cosas, porque son pequeños detalles que al final te dan, es la diferencia entre ganar o no ganar dinero. ¿Qué más tenemos por ahí? Me habéis pedido maná. Maná, maná. O sea, tiene muy buena pinta maná, pero, pero, a ver, yo si tuviera que entrar en maná, que posiblemente entre, ¿vale? Las cosas como son. Tendríamos en cuenta la medida de 200. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor le necesita caer más. Es posible que no, ¿vale? Es posible que tal. Entonces, ¿yo qué haría? Si me decís, ¿qué no? ¿Cómo comprarías maná? Pues yo compraría donde está, ¿vale? Y vamos a ver, que tenemos un 16% hasta la medida de 200. Y el TP2, o sea, no solamente la medida de 200, hay una confluencia importante, ¿vale? Pues entonces compraría ahora, compraría en la zona de 4, ¿vale? ¿Lo veis? En 4, un 7 y pico, 8%, y compraría en la zona de 3,71 aproximadamente, ¿vale? A lo mejor no llega tan abajo, pero no me importa la compra que tengo más una compra más, que es posible que si pierda la medida de 100, aunque de momento la está sorteando el jodido bastante bien, ¿vale? Pues bueno, se puede hacer. Eso es en 4 horas, ¿vale? En diario, ¿vale? Tenemos que ver cómo estamos, ¿vale? Por eso también el tema de la compra, hacer la compra ya, estamos en esta zona de soporte, que bueno, que nos viene también aquí atrás, ¿vale? Desde este punto tenemos una zona de soportito. Pero es que tampoco tenemos muchas más. La siguiente que tenemos ya está en el TP2, ¿vale? Que es esta zona. Entonces, entrar dentro del TP2 y tener esa tercera compra, no justo en la línea, sino un poquito más arriba, ¿vale? Pues creo que es bastante inteligente. Que luego se va para abajo. Es que es el riesgo que corremos. Es el riesgo que corremos. Entonces, claro, tampoco podemos decir, no, es que yo solamente me apunto a ganar. A mí me hace mucha gracia ese tipo de gente. No, no, es que yo, pues invertí y perdí. Pues claro, es que también invirtiendo también se pierde. Es que yo no sabía que se podía perder. Los cojones de Mahoma. Claro que se puede perder. Y se lo sabes siempre. Es que tienes una jeta que lo flipas y quieres que te lo paguen los demás. Y eso no existe. Eso no existe. Y eso no va a pasar, seguramente. Entonces, bueno, la cuestión es... Tener muy en cuenta las entradas porque hacerlas escalonadas para luego, cuando suba, volver a soltar las escalonadas. Entonces, Sergio, que me preguntaba por Mana, yo creo que la respuesta está bastante clara. O no, vamos a volver a ponerla en cuatro de las. Soporte, para mí. Soporte actual interesante. Está aquí, en la zona de los 3.7. Y objetivo. Volver al TP3 y TP4. Ya está, no tiene más. De momento, de momento. Tiene que relajarse todo mucho. Porque tener en cuenta que, mirad cómo estamos en diario. O sea, a lo mejor necesita caer hasta aquí. Lo que sería irse al TP2. O sea, está la cosa un poco rara. Pero no está mal. No está mal, ¿eh? No está nada mal para tener ya entrada. ¿Qué más tenemos por aquí? EOS. Angelo me pedía EOS. EOS para salirse, ¿vale? Sí que es cierto, EOS es como... Yo creo que a EOS le está pasando un poco como le pasó a Bitcoin Cash en su momento. La verdad es que aquí tuve este canal paralelo que rompió hacia arriba. Línea de tendencia. El pullback realizado, pero no consigue tirar. Los... Que muchas veces los proyectos con gente joven, con gente con muchos egos. Con gente que, de no ser nadie, programadores que se han vuelto millonarios. Claro, cada uno quiere hacer los suyos, sus cosas. Y están pegándose entre ellos. Bitcoin Cash pasó algo parecido. Y, pues bueno, ya visteis lo que pasó. O sea, hay un hard fork y se forman la mierda los dos. Luego, bueno, pues poco a poco se han ido recuperando. Cada uno con su proyecto, con cosas distintas. Pero no dejan de ser lo mismo, procesadores de pago. Intentan ser esa calderilla digital para la que se puedan hacer pagos. Pero creo que hay procesadores de pagos mejores que ellos. Aunque ellos sean un hard fork directo de Bitcoin. Entonces, bueno, en EOS está pasando algo parecido. Y es complicado. Pero sí que es cierto que tocó... Vino y tocó justo esta zonita de soporte. Y automáticamente ha empezado a rebotar. Puede ser que se vaya perfectamente a los 4.4. Si buscas una zona buena donde soltarlo, depende de donde tú hayas entrado. Claro. Entonces, yo no sé dónde has entrado. Pero en una zona que te haga poca pupa. Es que, claro, cada margen de esto es un 18%. Entonces, que luego resulta que lo pasa. Se cruzan las medias. Aquí se alinean los astros y se va la resistencia. Y es una pasta. Su canal de momento está siendo este. Entre el rojo y el verde. ¿Vale? ¿Veis? Aquí, entró aquí. Pon paró. Siguió. Aquí la siguiente. Otra parada. Donde paró. Y volvió aquí. Aquí. Volvió a caer aquí. Aquí volvió a subir. Entonces, ha llegado abajo. Lo que le toca es o bien hacer doble suelo. O bien, directamente empezar a ir poco a poco a subir hasta los 5.30. Pero es una lotería. Es una lotería con EOS. Es una lotería. Si ya de por sí este mercado, en ciertos aspectos, es muy lotería. Pues con EOS más todavía. Así que, Angelo, ya te digo que es muy complicado. Eini. Lit. 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 No te sé si tengo yo lit. Tengo el Lina, Lina. No tengo lit. Pues bueno, si no tengo lit, lo añadimos. Pues esto es lo que mola de tener una comunidad así. Porque vamos añadiendo cosas nuevas que no conocemos. Que no seguimos. ¿Veis? Es que es muy nuevo. Y yo, cada vez que veo algo nuevo, digo, bueno, qué guay. Menudo pepinazo a la salida, ¿eh? O sea, el pepinazo ha sido tremendo. Hay una cosa que me mola, ¿vale? Que no es normal. No es ni medio normal. No sé de qué va el proyecto. Te agradecería que nos lo pusieras. Estás en el canal VIP. Pero bueno, si nos lo pones aquí para que lo veamos todos en YouTube mejor. Que, por cierto, estoy en Facebook. Estoy también en Twitter. En Twitter somos 10.000 o alguna cosa así. En Facebook hay 6.000 y pico. En la página web de los CryptoSharks. Así que, bueno, si tenéis, pues ahí estamos. Me gusta mucho que después de toda esta pedazo de salida, ¿vale? Se haya sostenido bastante. Ha caído muy poquito. Se ha sostenido. Está haciendo un banderín gigante. No sé lo que es, ¿vale? Porque no sé lo que es. Pero puede meter un pepinazo más que interesante, ¿eh? Por eso te digo, si me pones lo que es. Yo normalmente en estas cosas, para saber lo que es. Lo que hago es, me vengo aquí. Me voy a Presearch. Le digo el Lit. Y me voy al CoinMarketCap. A ver si está bien indexado. Me saldrá directamente. Sin necesidad de buscar en el CoinMarketCap. ¿Ves? Aquí está. Lithium. Está en el puesto 2.543. Es un token. Es un token de Ethereum, además. Tiene su página web, que es lithium.io. Ahora veremos a ver qué narices tiene. Pues bueno, en toda su historia, pues esto es lo que tiene. Que nació en mayo. Y bueno, pues ha estado aquí un poco sufriendo. Pero haciendo esa pedazo de movimiento que está haciendo. Es un banderín brutal. Tiene una buena comunidad. ¿Y qué es esto? Pues no sé. No dice lo que es. Está desarrollado a una escala. Para una blockchain pública y privada. Anda. Teletable. Para productos comerciales. Este protocolo. Blockchain-based application. Bueno, tampoco nos lo hice demasiado. Habría que ir quizás mejor. A su página web. Toda la estructura, cada vez que busquéis un proyecto, está aquí. O sea, si está en el CoinMarketCap, ya podéis tener un poquito de confianza. Porque normalmente, sobre todo las estafas que hay veces, también ponen estafas. Pero es más raro. Las estafas no entran en CoinMarketCap. Normalmente es raro que lo publiquen ahí. Porque como tienen que tener más datos de quiénes son y etcétera, etcétera. Pues como que chungo. Esto no carga, ¿eh? ¿Qué pasa con esta página web tan lenta? Le vamos a dar unos segundos y si no carga, fuera, ¿eh? Mal. Suspenso. Suspenso en diseño web. ¿Vale? El diseñador web, suspenso. Vale 0,3001372. Y tampoco tenemos muchos datos de lo que es. Entonces, bueno, pues ya me lo explicas si lo sabes. Porque me imagino que, bueno, a ver en qué basa su poder. Si muchas veces tenéis que comparar qué narices es su competencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sobre todo la competencia. Si tienen competencia o no tienen competencia. De todas formas, en breve os voy a presentar un proyecto, un token. Soy un proyecto brutal. Un token para... Muchas veces creéis, no, es que, joder, me hubiera gustado coger, pues yo que sé, un Ethereum, un tal, al principio. Pues vamos a tener una de esas posibilidades que presentaré a la comunidad. Ya sabéis que yo no soy muy amigo de presentar esas cosas. Pero cuando veo que algo vale la pena, que tiene un equipo que vale la pena y que hacen las cosas bien. Luego, las cosas ya sabéis como todo, ¿no? Las cosas pueden salir mejor o peor. Pero que no sea por falta de ganas y por buen hacer. Así que lo iremos viendo poquito a poquito y a ver si tenemos la suerte y podemos contar un día una entrevista con el CEO de la empresa. Que, bueno, pues que nos explique un poco todo el proyecto y el futuro, el presente, el pasado, todo. ¿Qué más nos queda? Pues en peticiones no nos queda nada más. Qué bien. Oye, me habéis dejado con pocos deberes por hoy. Vamos a pegar un repaso muy rápido al mercado como está, en porcentaje de cambio, pérdidas. Badger, segunda capa de Bitcoin. Bueno, tiene una caída de estas. De estar bajando poquito a poquito y repito y digo, me voy a 200 y luego posiblemente tenga que rebotar. Fear, no fear, no hay miedo. Debería de parar en esta zona de los 23, o sea, 233, 233 hasta los 210, más o menos. Es una zona entre este máximo de aquí y este de aquí. Debería parar, apoyarse y seguir, para luego seguir. Es la pinta que tiene. Hero, que sigue sufriendo ahí un poquito, pero es que claro, es que salió y disparó. Es que no es normal. Es que luego decís, técnicamente, ¿dónde estamos? Y yo qué sé, pero si es que esto hace lo que le da la gana, si esto es tremendo, si esto sale una fuerza brutal. O sea, yo no sé qué está pasando, pero es increíble, increíble. Idex, que bueno, pues también, normal. A ver, naka, naka, naka. Gala, vale, Gala a mí me ha saltado hoy. Os he avisado, he avisado ahí en Discord, porque yo había puesto una zona de RSI, además. Era una zona de RSI, lo que quería era perder el 50% de RSI. Lo cual me dice que ya hemos perdido la media de 50. Nos tendríamos que venir a apoyar a esta zona, ¿vale? 0,48, 0,50. Tendríamos, bueno, podría ser. Entonces, yo pondría compras por encima de la media de 100, ¿vale? Que en cualquier momento pudiese hacer una caída, pum, y luego rebotar. Aunque, aunque volvemos a medir. Es decir, de donde estamos ahora, a la media de 100, que hay un 18%, algo más que asumible para hacer una compra aquí, otra en medio, y otra por encima de la media de 100. Una compra que sea dinámica, ¿vale? Que sea dinámica y se vaya moviendo, ¿vale? Porque la media de 100 es algo que tenéis que saber. Tenemos soportes que son fijos, como esta zona de soporte que tenemos aquí marcada. Y luego tenemos soportes y resistencias dinámicas, como son las precios, las medias de los precios. Esto es un soporte dinámico. Y esto va a ser una resistencia dinámica que se va a ir moviendo. Entonces, nosotros, si nos estamos haciendo una compra por encima de un soporte dinámico, tendremos que ir cada día luego moviendo esa compra a medida que eso va subiendo. O bajando a medida que el techo va bajando, ¿vale? Dependiendo de lo que estemos haciendo. Entonces, bueno, TLM también. Bien, Atlas, bueno, todas estas zonas que están perdidas. Y hay bastantes, ¿vale? Hay una pequeña masacrilla. Y luego tenemos los pre-searchs, nuestros queridos pre-searchs, el 0.33, ¿vale? Que yo vuelvo a no deciros nada. O sea, cada uno que haga lo que le salga del mino. Pero si yo tengo una aplicación, bueno, una aplicación ni es una página de inicio donde yo voy, me registro. Tenéis aquí debajo el link. Os registráis. Lo ponéis como página de inicio aquí. Lo ponéis que vamos a la página de inicio en el móvil, en la tablet. Se lo ponéis a cualquier hijo de vecino, ¿vale? ¿Qué significa ponerlo tú? Pues que cada vez que haces una búsqueda, ¡pum! Te pagan tokens. ¿Qué significa que alguien lo ponga con tu link de referido? 25 moneditas. 25 moneditas al precio de obra. Vamos a verlo, que ya lo he hecho esta mañana. Pero 25 por 0.33 son 8 dólares con 25. ¿Y qué tiene que pasar para que ganes esos 8 dólares con 25? Pues que la persona que es referida tuya, pues haya hecho unas cuantas búsquedas para tener 50 tokens. Y que lleve un mes utilizándolo, ¿vale? Algo normal, algo que es lógico. No, venga, ya está. Porque lo hayas... Eso ya lo hizo Brave y no le salió muy bien, ¿eh? Entonces, bueno, guay. Está muy bien. Es una pasta. Ya ahora mismo si los cambiase, estos que los puedo cambiar porque por cada 1.000 tokens lo puedes cambiar. Pues mira, 1.119, 1.119. A ver, joder. Me había comido un 0 por 0.33, pues son 369 dólares si los cambiase ahora mismo. Oye, pues yo creo que va siendo hora de hacer un vídeo y cambiarlos, ¿no? Venga, o sea, los voy a cambiar por si acaso. Mi madre... Aquí tengo a mi mujer y dice, oh, cámbialos ya, coño. En fin, que chicos, de verdad, que es que vale la pena. Es algo... Aparte es algo que te recuerda en el mercado que estás, que es dinero gratis. Y hay mucha gente que de verdad que esto, cada trimestre coger 200, 300 dólares es... Pues chicos, yo qué queréis que os diga. 7 u 8 pavos por cada referido. Pero si es que eso no lo da nadie. Copón. Así que espabilar. Espabilar que vale la pena. Mercado contra el Bitcoin. Porque estamos viendo aquí todo muy bonito, pre-search y tal. Mercado contra el Bitcoin, que creo que es otro mercado que también es interesante. Solana va a ir a cumplir ya el objetivo, ¿vale? De llegar a los 0.042. Yo entré en el soporte y acabo de vender, ¿vale? Que a lo mejor lo rompe y se va para arriba, ¿vale? Pero es que yo ya el dinero estoy empezando a coger ligidez. Como os he dicho, como no me fío en punto, hay puntos de mercado que me dan fiabilidad y otros que no. Que el S&P 500 y demás hoy esté cerrando bien, me mola. Me da quizás punch. Vamos a ver cómo tenemos el Nikkei mañana y las bolsas europeas. Y cómo habrá Estados Unidos también. Pero hay momentos que, igual que ya haremos un programa especial y ya me contármelo. Si podemos hacerlo en directo para que todos podáis oponer, cada uno pueda pedir la palabra. Sobre ciertos temas como tengo varios. Que uno es el tema de impuestos de Bitcoin. Otro, el fantasma del cripto invierno. Y otro es el de Bitcoin, corrupción y futuro. Y esos tres me gustaría que fuese algo en comunidad. Es decir, aunque estemos un mega rally aquí de 4, 5, 6 horas, no importa. Yo tengo para 500 personas el Zoom. Con lo cual podemos estar todos juntos porque nos sigamos relevando. No creo que vayan a estar siempre 500 personas todo el día. Hay gente para todo. Pero bueno, yo sí estaré. No me jodáis mucho, cabrones. Así que, pero bueno. Que nos lo podamos pasar bien. Podemos pasar bien a hablar un poco de todas estas cosas. Estos tres temas así. Y si tenéis algún tema más, me lo decís. Lo metemos. Y oye, pues aquí, anchas castillas. Si yo tengo aquí varias cosas que apuntar. Yo soy de A6, que soy de papel de apuntar. Y soy de calculadora de toda la vida. Y oye, me va bien, ¿eh? No me hacen falta las tecnologías. Yo también soy de iPhones y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, soy muy friki. Vamos, fijaos si soy friki, que tengo ya aquí mis drones. Pues eso. Pues soy muy friki. Estoy pensando que regalarme y no consigo que regalarme. Imaginaros. Así que, bien. El mercado contra Bitcoin está bastante bien. Al estar Bitcoin estable, pues bueno, tenemos Badger, que igual que ha pasado Mbox o está sufriendo hoy. Pero bueno, es que claro, las subidas que lleva, seguramente aquí va a hacer algo parecido. ¿Vale? Tendrá que hacer esa banderita, pues si quiere seguir subiendo y si tiene que ir para abajo, pues ya será una buena oportunidad de compra. Deberíamos saber, ¿vale? Depende más, fijaros más de lo que os diga la fuerza de mercado que lo que os diga el precio. Aunque muchas veces puede, si tiene que bajar hasta aquí, seguramente va a coincidir este punto de fuerza de mercado con esta zona de soporte. Si anteriormente también es válida. De momento sí que ha pasado el máximo anterior. Histórico. Está desatado. Si es que está desatado el mercado entero. Está tremendo. Allon. Los Library Cages. Que están puteándonos un poquito. Fijaros, ¿eh? Han estado ahí bien arriba. Van a por la medida de 200. Van. En cuanto los pase. Uf, uf. Tengo que vender todos los tokens de los vídeos. Ahí los voy acumulando en el exchange. También, otra cosa que es gratis, joder. Es que pones vídeo de tus gatos, de tus perros, de tus animales, de tus hijos, de tu suelo. Da igual de lo que sea, si la gente lo ve. Como si son fotos, como si son PDFs de la facultad. Suele todos los PDFs que tengas de la facultad a Library. Y al final alguien los lee. Y me dice, uy, qué malos apuntes tenía este Waves contra el Bitcoin. ¿Veis? ¿Recordáis que dije, se pasa un poquito por debajo y la gente enseguida piensa que nos vamos para abajo y se va para arriba? Pues bueno, de momento, a la medida de 50 la ha tocado. Pues bueno, le toqué un poquito para atrás, pero irá para adelante. Vamos a ver qué nos dice lo Linguan. Porque esto sí es interesante. Si alguno de los que estáis en el canal VIP o como miembros del canal y demás no os lo he mandado, mandadme un correo electrónico y os lo envío. Todos los que estéis en nivel 2 y 3. Entonces veis que se nos va a producir ya cruce. Está en un momento ideal. Está en un momento ideal. Nosotros hemos entrado un poquito previo. Pero sí que es cierto que yo tengo tres niveles de entrada, ya lo sabéis. Se han cumplido. Si hubiera caído aquí ya hubiera sido la pera. Pero bueno, mejor que no. Dejarlo donde está porque así cumple técnicamente bien. Y bueno, vamos a ver si ya empieza a tirar. Tiene bastante buena pinta. Tiene bastante buena pinta. A mí me gusta. Me gusta. Porque hay cosas que, claro, hay cosas de palacio que van despacio. Y más en las altcoins contra el Bitcoin. Y sobre todo cuando te quedas pillado. Ya te digo si van despacio. Bueno, en el otro lado, en el lado más positivo. Tenemos a GSX subiendo un 274%. Que está subiendo un 300%. Aunque no os lo creáis. Ahí está. Es decir, ¿ha salido disparado? ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿Vale? NULS, un 115%. Walton Chain, un 50%. O sea, KDMD, un 38%. O sea, NAS. NAS, sí, pues tenía muy buena pinta además. Y al final ha salido disparado sin haber entrado. Es que tampoco puede estar en todo. Pero la línea de tendencia, según la ha roto, cruces y para arriba. Es que es imposible. CTX, COS, también BIM, un 14%. Con la que estaba cayéndole. Pues bueno, no está mal. Cardano, fijaros. Un 12%. Venga, venga. Ánimo, Cardano. Contra el Bitcoin. Hay alguno que está ahí en el CoinM diciendo, ole, fiesta, toma. Eso me alegro. Y IOTA. IOTA teníamos que hacer análisis. Y es la que voy a hacer. La última vamos a terminar con IOTA antes de volver y terminar con Bitcoin. IOTA contra el Bitcoin está justo en una zona de resistencia. Creo que la va a pasar. El movimiento impulsivo de hoy deberá seguirse de una pequeña banderita y seguir y pasar por fin esta zona de resistencia. Porque tiene fuerza de sobra para poder hacerlo. Entonces, si tenemos una línea inferior, ahora mismo aquí. Y tenemos una línea superior también. Tenemos prácticamente un paralelo, un poquito abierto, un tipo trompeta. Esto lo que debería es tocar e intentar ir arriba. Si se nos apoya, luego irá con más fuerza arriba. Lo mismo me da que me da lo mismo. Pero tener en cuenta estas dos zonas. Porque cuando toca aquí, tiene que haber paso más que de sobra a esta zona. Si decide primero volver a apoyarse aquí antes de ir arriba. Pues bueno, ahora una pequeña banderita y luego RAS lo va a pasar. Luego hará otra pequeña banderita y seguirá hacia arriba. Está muy bien. Tiene muy buena pinta. Muy buena pinta IOTA. Ya sabemos que por debajo tenemos esta zona de soporte. Tengo marcada esta intermedia por aquello de estas zonas, pero la buena está ahí. Tenemos una zona intermedia que es justo donde ha partido esta mecha. Fijaros cómo... Vamos a verlo. Ahí. Este punto con este punto ha sido justo donde se ha apoyado y ha disparado la vela. O sea que muy bien. De momento se está aportando muy bien. Y en la misma... El mismo par, pero contra el dólar. Vamos a irnos aquí a la I. Para que lo veamos. 10%. No está nada mal. Fijaros cómo además esta última vela de 4.2 ha intentado tirarlo. Pero también por el movimiento ese raro que ha hecho Bitcoin. Fijaros cómo esta mecha además ha venido a coincidir a también este soporte. Muy parecido a esa zona de Bitcoin. Tiene fuerza para todavía seguir. Intentarnos esa línea no os digo. Pero por lo menos que vaya a tocar lo que es la resistencia. Entonces, si alguien quiere salirse, porque tenga objetivos cumplidos o demás, yo me saldría un poquito antes. En la zona de 1.598, por ejemplo. ¿Por qué no me gusta que el último euro que lo gane otro? Lo de siempre. ¿Que puede seguir subiendo? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque si nos vamos a diario, vemos que ha estado tonteando en toda la zona intermedia. Ha estado cogiendo mucho dinero en toda esa zona. ¿Veis? Horizontalizar. Ha roto la línea de tendencia. ¿Dónde debería irte al objetivo? Aquí. A los dos. A los dos. Entonces, depende de cuál sea tu situación, yo haría una cosa o haría otra. ¿Vale? Pero, es IOTA. IOTA siempre es acumulable y siempre es holdeable. Es decir, yo me iría a por los dos. Yo me iría a por los dos. A ver, un poquito antes. En vez de en dos, en 1.95. Yo qué sé. Pero yo me iría a, si tuviera que apostar, me iría por IOTA a los dos. Vamos a quitar. Bueno, estas cuñitas ya las podemos quitar. ¿Vale? Para que no nos anden con cosas raras. Esta línea de tendencia. Bueno, de momento la podemos dejar porque nos hace de resistencia cada vez que llegamos. Entonces, bueno, pues una posible subida de 1.77. Pero bueno, tendrá que lateralizar, tontear aquí y luego ya ir a por la zona de máximos anteriores. ¿Después de eso va a ir a los siguientes? No lo sabemos. Vamos a ver qué momento de mercado tiene. ¿Pero que tiene fuerza de sobra para llegar aquí y pasarlo? Sí. Entonces, si me preguntáis, ¿tú qué harías? Yo lo aguantaría. ¿Que se me va abajo? No me importa. Porque es holdeable. Totalmente holdeable. O sea, si llega aquí, dice, ay, no he vendido, tenía que haber vendido y podría haber comprado más abajo. Eso no lo sabes. Eso no lo sabes. Pero, sin embargo, sí puedes llegar aquí. Y decir, bueno, pues cuando llega aquí, si no la quiero para hall y estoy simplemente haciendo un trade, y aquí es suficiente, pues vendría otra cosa. Ahora bien, yo pienso que va a llegar ahí. Si llega, pues vende una parte, una que siga y la otra, pues va para otra oportunidad. Eso ya depende de la estrategia de cada uno. La tenéis que marcar clara desde el principio de que entréis en un valor. Marcaros la estrategia y qué es lo que queréis de ese valor. ¿Cuánto queréis sacar? No os lo va a dar porque no es decirle, no quiero sacar esto. Ya está. No, no. Algo, a ver, los objetivos que sean basados en algo. Por ejemplo, si nos vamos a IOTA, desde este mínimo hasta este máximo, tiene un TP que coincide con el máximo anterior. Entonces, es probable que aquí haga el tonto lo que sea y al final haga un PUM y un PUNCH al menos a los 2,5, pues pueda hacer. Ese es su objetivo. El objetivo de este retroceso es ese. Y el objetivo, máster, por eso es un TP local, lo que llamamos un profit de un beneficio, una toma de beneficios de un movimiento local, pero del máster está mucho más arriba. Está aquí, está en 3,6. Todo este retroceso, el retroceso de toda esta caída está en 3,6. Es decir, pasar no solamente el máximo sinerio, sino que meterle todavía más caña. ¿Lo cumplirá? ¿No lo cumplirá? No lo sé, pero ahí está. Ahí están los números y los números suelen salir. Los números suelen salir. Porque cada retroceso que tiene un valor, ¿veis? Este retroceso, el máximo al mínimo. ¿Cuál ha sido su TP1? ¿Dónde llegó? Ni más ni menos. Entonces, son matemáticas, es comportamiento humano. Y esto lo resume mucho, por eso tengo esta configuración. Todo el mundo dice, ¿qué configuración tienes? Está en un capítulo del curso. Así que, bueno, vamos a terminar con Bitcoin, que tengo que preparar el webinar con los alumnos. Vamos a ver si termina de hacer este arquito, este doble suelo, como lo queramos llamar, a la media de 100. Si entre mañana y pasado, este fin de semana, tiene que hacerlo ya en breve. Aquí tarda 8 días. Ya midimos que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y llegó abajo. Pues aquí tenemos que medirte igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mañana tiene que llegar. Mañana lo pasado tiene que llegar otra vez a la media de 200 para hacer patapum. Vámonos para arriba. O para decir, nos vamos a tomar por saco. Haga lo que haga. Estad preparados. Y, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!